Hola, en este polimedia vamos a hablar de Educatrachos, el portal educativo de Honduras. Es un recurso que posiblemente muchos de ustedes conocerán pero no hemos querido dejar fuera esta magnífica iniciativa para que aquellos que no lo conozcan pues tengan contacto con él. Por tanto vamos a hacer un repaso muy superficial de lo que es, pero vamos a contarlo. Educatrachos, que es educatrachos.hn, es un portal desarrollado por alguno de los asistentes a este curso, me consta, que pretende aglutinar toda la, digamos, el esfuerzo de Educación con Tecnologías en Honduras. Tenemos que hay una pestaña para docentes donde pues tiene una especie de blog con temas que les pueden interesar, los mapas conceptuales, aprender de los jóvenes, alumnos problemáticos y tenemos también una pestaña de estudiantes donde podemos ver pues recursos por asignatura, vídeos informáticos, biografías hondureñas o juegos. Aquí tenemos audios, vídeos. Podemos acercarnos por ejemplo a juegos, juegos educativos y podemos irnos a ver este por ejemplo. Parece que tarda un poco en cargarse. Jugar, perdón, es que no lo he hecho bien. Aquí tenemos el juego, está en tu Discovery Kids y más juegos relacionados. Vamos a, por no extendernos mucho, por ejemplo, tenemos también, a ver, estudiantes, tenemos recursos por asignaturas, podemos ver ciencias naturales, ciencias sociales, biología, aquí podemos, agua, se puede descargar, esto, también hay una wiki, un foro, chat, redes de aprendizaje, hay vídeos informáticos con como asistencia remota, como instalar hardware, también se puede hacer, se puede ver el mapa educativo, bien, aquí está el sitio oficial del CPEC, muy bien. Vamos a no entrar más, pero simplemente les invito a que exploren ustedes el portal y vayan conociendo sus múltiples opciones. Hasta el próximo polimedia.